Bienvenidos al tercer especial de Halloween. En el video de esta semana vamos a preparar este increíble pastel. Y su bizcocho está hecho de calabaza o sapay. Así que si quieres aprender a hacer este increíble pastel, te recomiendo que mires todo el video. Para hacer este pastel vamos a usar los siguientes ingredientes. 80 ml de aceite, 3 huevos, 250 gramos de azúcar de la normal, 275 gramos de este zapallo cocido o calabaza, una cucharadita de esencia de las que más te gusten, aquí yo tengo mezclado clavo de olor, cardamomo y canela, 20 gramos de polvos para hornear, 15 gramos de cacao amargo en polvo y 250 gramos de harina con polvos para hornear. El primer paso que vamos a hacer es mezclar el azúcar junto al aceite. Ahora incorporamos los huevos de 1 con 1. Una vez que tenemos una mezcla así, vamos a incorporar el cacao. Y nuestras especies. Una vez que incorporamos, agregamos la mitad de la harina. Y mezclamos bien. Ahora le agregamos el puré de calabaza o sapayón. Lo que nos quedaba de la harina. Y el polvo para hornear. Una vez que tenemos nuestra mezcla lista, vamos a poner en un molde y vamos a hornear a 180 grados por alrededor de 25 a 30 minutos. Mientras esperamos hasta que nuestro pastel se cocine y posteriormente se enfríe, vamos a comenzar con las decoraciones. Para eso vamos a utilizar chocolate para modelar, que tengo de diferentes colores, como puedes ver. Y aquí vamos a hacer diferentes decoraciones. Con este vamos a hacer unas calabazas. Con el blanco unas lápidas. Con el café vamos a hacer un árbol. Y lo demás va sirviendo mientras transcurre el video. Así que vamos a comenzar haciendo dos calabazas. Para eso solamente tomas un poco de chocolate. Lo vas a hacer una bolita. Y una vez que tengas la bolita, la vas a achatar un poquitito así. Y con la ayuda de un utensilio de estos, vamos a ir haciendo unas líneas. Ahora con una punta redonda, en la parte de arriba vas a presionar hacia abajo. Y con verde vamos a preparar su tallo. Y así preparamos otra. Una vez terminadas las calabazas, estiré un poco de chocolate blanco para hacer las lápidas. Este tiene un grosor de entre 8 milímetros a 1 centímetro. Así que ahora vamos a hacer dos. Una vez que las recortamos, vamos a introducirles dos de estos palitos de montadientes. Para que así tengan una mayor firmeza. Y ahora con la ayuda de este cúter, vamos a comenzar a sacarles algunas partes. Para que se vean como que están un poco viejas. Continuando con la lápida, estiré un poco más de chocolate, pero esta vez un poco más grueso. Para que funcione a modo de base. Y también recorté el excedente del palito. Ahora, en una de estas lápidas, vamos a hacer un gato. Y lo vamos a hacer directamente en la lápida. Ahora, continuando con nuestra otra lápida, vamos a preparar a una bruja. La que va a estar por detrás. Entonces, con verde, vamos a preparar unos deditos que estén como afirmándose. Y su nariz solamente. Ya que va a tener una capa color negro. Que va a hacer que se vea mucho más misteriosa. Y solo se va a asomar su nariz. Ahora, para hacer su cara, vamos a tomar de este chocolate negro. Vamos a hacer una pequeña golguita. Y como solo vamos a hacer su nariz, la vamos a dejar así, más plano. Y ahora con verde, vamos a hacer su fea nariz. Una vez que la pusimos ahí, vamos a estirar chocolate negro para hacer una especie de velo que tape el resto de cabeza. Y así. ¿Ves? No es necesario hacer ojos ya que la capa le va a tapar casi toda su cara. Con que se vea la nariz y la bruma más que suficiente. Siguiendo con nuestras decoraciones, ahora vamos a preparar un árbol. Para eso estiramos chocolate café. Y ahora vamos a introducir un palito para que le dé más estabilidad. Una vez que introducimos el palito, vamos a comenzar a estirar pequeñas partes para hacer la raíz. Ahora lo vamos a apoyar en la mesa. Y vamos a ir bajando para engrosar la parte de abajo. Una vez que hicimos la parte de abajo, vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba. Y le vamos a dar un aspecto más viejo. Haciendo así unos apretones en algunas partes. Enchucándolo un poco. Así. Y ahora con un poco más le vamos a agregar una rama en donde va a estar parado un búho. Y así de fácil amigos, ahora vamos a preparar el búho. Y vamos a dejar que esto seque un poco para luego poner nuestro búho en la ramita. Para el búho voy a utilizar este color. Y lo que vamos a hacer es nuevamente, partimos desde una esfera. Y vamos a ir aplanando. Y esta parte la reservamos. Con color naranja vamos a hacer las patitas y el pico. Estiramos otra bolita para hacer la parte de la cabeza. Y también le vamos a incorporar su pico. Con este mismo vamos a hacer las alas. Y le vamos a dar con esta parte un poco de textura. Y ahora haremos los ojos bien grandes. Con dos pelotitas blancas. Y con un poco de color gris vamos a hacer unas cejas. Ahora le vamos a hacer con sus ojos la parte de adentro. Vamos a tomar negro para hacer unas pupilas grandes. Y terminamos con un puntito blanco. Para darle más expresión. Una vez listas estas decoraciones vamos a hacer un fantasma. Para eso solamente vas a tomar chocolate blanco. Luego vas a hacer una bolita. Y vamos a comenzar a estirarlo poco a poco. Dejando siempre una parte circula que va a ser su cabeza. Y una vez que tenemos algo así le vamos a hacer sus ojos negros. Ahora con el blanco que nos queda vamos a hacer unos huesos que van a estar en nuestro cementerio. Y listo. Así vamos a hacer un poco más de huesos. Y nos vemos a la vuelta cuando el pastel ya está completamente frío para rellenar y decorar. Nos vemos. Una vez que el pastel se enfrió lo corté en dos y ahora vamos a poner ganache de chocolate entre medio de la capa y por encima. Antes de poner por encima ganache vamos a sacar un pequeño rectángulo para simular una tumba. Y ahora sí vamos a poner por encima con un poco de ganache. También olvidé mencionarte que este bizcocho no lo remojé. Ya que es un bizcocho que está súper 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 húmedo. Continuando con la decoración, el bizcochito que retiramos lo vamos a desminar y ahora sí vamos a comenzar a decorar. Mientras tú no estabas hice estas piedritas que vamos a hacer aquí un caminito y las vamos a ir acomodando. Ahora vamos a ir colocando nuestras lápidas y nos vamos a ayudar con monodientes para que encajen bien. Y este amigos es el resultado final de nuestro pastel de cementerio. Quedó súper súper lindo. Ahí le puse una mano con esos huesitos como que si se estuviese escapando. Ahí está la tumba abierta para el próximo que le toque. Y aquí uno que ya está enterrado. Ahora vamos a probarla para ver qué tal quedó de sabor. Y ahora sí vamos a probar este pastel. Como puedes ver está súper húmedo este bizcocho, así que vamos a probarlo ahora. La verdad es que está delicioso. No pensé que iba a quedar tan río con el zapallo. Así que intenta hacerlo. Y así amigos hemos llegado al final de un nuevo video. Si este video te gustó regálame un like. Y si eres nuevo por el canal suscríbete y activa la campanita para recibir la notificación para que veas los videos de mis primeros. También sígueme en mis redes sociales que te alejo por acá abajo para que no te pierdas de ningún adelanto. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!